Y aunque ríe que te vayas, no quiero verte La luna ya no alcanza Lo que has caminado del dolor es casar Un ángel de tu vida Que puso en mi boca la verdad para cumplirme la salida Y ahora es parte de mi amor No sé que aún es tan tiempo Soy en mi vida, parezco y perdón No soy quien eres, yo no, ni desde luego Que aún no me lo dejamos ¿Quién quiere tu poder reacogar? Si tú que agrega en tu huella de un callado Puedes seguir Alguien más, Señor Alguien más, Señor ¿Quién quiere tu poder reacogar? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias!